Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Y bueno, pues os traigo la segunda parte de los juegos del hambre estos épicos Que bueno, hemos hecho entre cuatro Y la verdad es que ha salido muy genial Como os digo, la primera parte la vais a tener en la descripción Que la he subido hace unas horas Y, bueno, pues esta es la segunda parte, ¿vale? Espero que os guste, que reventéis el botón de like Porque es una partida muy chula Por cierto, la primera parte hacemos algo increíble Por si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis Y bueno chavales, pues nada, os dejo con el vídeo Mañana ya volveremos con serie, ¿vale? Que hoy, como os he dicho antes, pues no ha podido ser No puedo traer serie hoy Pero mañana ya retomamos a tope, ¿vale? Así que nada, pues os dejo con el vídeo Que lo disfrutéis Y hasta mañana Vale, eh Tengo dos de Prime ¿Alguien se está cargando de las vidas? Yo, yo, yo Vale, pues toma Necesito piedra nada más Ah, voy Eh, el águila El águila le meto comida o no? No, a Prime No, no Que venga Iván con Prime Con lo que tengas encima ya me vale, Alex Vale Hay dos Hyde, eh Vale, le falta una de Prime Voy a buscar a ver si me da otra cosa Da poquito Prime, eh Aquí en partidas de cuatro, tío El Terranodon, a lo mejor deberíamos tumbarlo Si Spino eres tú Dame si puedes, sí Pues yo ahora mismo estoy con el este A ver, voy a matarme a este Trite Sí, sí, pero no te lo comas Está estando a comer A ver si puedo coger Hyde Hyde te doy yo, eh Vale, vale, pues Espera, ¿tiene el Espino? Sí, sí A ver, es que hay otro Trite Te meto en el Espino Hyde Bueno, mira, se estoy cogiendo ya Sí, sí, la he cogido Si necesitas más Tengo más Vale Ojo, cuidado Que me han quitado más de vida, eh O la das dos niveles No, no, yo no le das niveles Hostia, como no está poniendo finos Sí, sí, lo Lo esto Échate para atrás Ve echándote para atrás Vale, vale, vale Te lo vas cargando Necesitamos Hyde, eh, chicos Voy para allá El Hyde no es un problema Necesitamos Hyde para un piquito de metal Es que así es un farmeo metal Incluso podríamos hacer otra forja más, eh Fuera coña Y aparte Habría que hacerse una buena farmeada de metal Sí, por eso Que yo necesito Porque, a ver, munición Nos vamos a ahorrar bastante Porque tenemos Vale, ya he dejado Hyde aquí, eh Vale Hace un pico Vale, yo voy a hacer el mortero Vale, hace el mortero y hago el pico ¿Voy yo entrenando el Espino mientras o qué? Sí Sí, dale Es un pobre, un pobre Nubre Espino Pero algo de Prime necesitaría ese Dino, eh Sí Te llevo Tengo, tengo Prime de sobra, eh Vale Voy a picar ¿What? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El qué? Algo brilla debajo del agua Perlas 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 Perilla en plan a saco, eh ¿No ves el cristal que sube desde Narnia? Vamos a ver, aquí Vale Cógeme, cógeme, cógeme de Prime De dentro O bueno, me la cojo yo, da igual Pensad, chicos, que los otros van a venir con metal Porque está en la zona del metal O sea, van a venir full equip Hay que tamear más cosas, eh Compañero Yo tengo flechas Yo tengo flechas para tamear, eh Flechas para tamear Me hace yo alguna más también ¿Sabes lo que me hace? Es para chutes, tío Si puedo Vale, otra vez Vale, están lejos Ahí hay uno, eh Yo iría a acabar con su puta vida, eh Ahora mismo ¿Es uno o son tres? ¿Dónde? Allí son Hay dos tribus de dos Y luego nosotros Yo iría a acabar con su vida, eh Con el espino ahora mismo Tú piensa que ahora se están haciendo armas Ahí no tienen dinos para tamear, ¿sabes? Vale, vale, vale el espino Pero la idea es ir con Argentavis Ir con algo, ¿sabes? Ya, pero ellos no tienen nada ahora mismo Tienen metal Evolutions Super loot, créate Tenemos que ir al centro, chavales El Argentavis, por Dios Que se tome el Argentavis Que se tome el Argentavis Que alguien vaya al centro conmigo El Argentavis le queda a comer una vez, eh Eh... Me lo dije Le meto más prenda al Argentavis No, no, no Está a punto de comer Está a punto de comer Me viene conmigo al medio Me voy con el Argentavis Me voy con el Argentavis Se está haciendo... Pero que van... Van a ir tribus, eh Que no, que no Sí, sí, sí Corre... Bueno, ¿qué vamos? ¿Con el espino o qué? Yo iría ya Ya, estamos perdiendo el tiempo Corre, mira a ver si te salen Survival de eso O no Mira a ver si lo han payado o no Va a salir de todo, tío ¿Habéis hecho Armar el Cheating? No No, ahora me pongo yo No, estoy haciendo yo Vale, vale Arme un equipo de Cheating A mí si puede Vale, te dejo ahí crafteándose Cógetelo Mira a ver Ahora que tiene el Survival Track Pues... No, no, no es Track Ah, es el que se queda Revelada Quedan dos y dos Pero claro, estaba a la derecha Piensa que es lo que te estamos diciendo Eh... Byron Ya, 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 ya Voy a parar a recoger La gestamina Te he cogido el... Ahí, te estás cogiendo, vale Vale, genial Estira el peso que llevo de más Voy a hacer yo la mía ¿Quién ha puesto? En la equiposición de la gestamina, eh ¿Quién ha sido el que ha puesto? Attach En la refinería, tío Yo, porque se había apagado Y no tenía madera en mano Mira para que sigues haciendo Vale, vale Hostia A ver, eh... A ver, que es buen recurso, ¿no? Pero la putada es básicamente que no... Vale, voy a coger de madera, venga Voy a llenar las forjas de madera Vale, Byron ¿Tú puedes... ¿Vas a coger eso? Hombre, si lo coges, GG, eh A ver que la gente aviserca va a ir pasando Si no te da suficiente Si no te da el peso A ver, me da estas acturas, tío Exagerado, eh Ve ahí yo con el espino a matar por aquí, eh Sí Yo y este vamos a farmear un poco Aquí hay más Argentavi, eh Pues si puedes atraer alguno ¿Lo tameo? Sí Pero atraerlo aquí a nuestra zona Uf, eso es un poco chungo, eh Para churururú, chururú A ver si lo da mío ¿Qué le ha pegado a mí la meganeura, tío? Es que... Estoy flipando, tío Pues nada Tengo un problema Vale Tengo un problema Tengo un problema más grande todavía ¿Qué? La he liado, la he liado ¿Hay gente? Básicamente lo que cogiera demasiado Pues coge menos Nah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿En serio? Sí, sí, sí Lo que cogiera demasiado Lo que cogiera demasiado Tenía demasiado peso Y vino el pavo por la espalda Mientras estaba yo soltando mierda Joder, tío Pero está en el centro Si vais corriendo tiene un espino Un espino Toca ir, tío Es que... Sí, sí, sí La saco Lo que pasa es que tenía bastantes cosas Eso es partida El super loot crate ese Había misiles Escopetas Sí, es que si hubo Ya no van a estar, yo creo Me ve como a la Argentavis Venga, vamos No contaba con el peso O sea, me metió... Yo tenía 300 y pico de peso Y me metió 500 Flipas Te he dicho Tenía a la Argentavis Por si no puedes con el peso Tenía a la Argentavis al lado Pero... Nada, lo tenía un metro y pico O sea, lo tenía lo justo Que no llegaba Pues... Hay que darle, ¿eh? No, es que hay que ir a por ellos Ya, o sea... Sí, sí, sí Es lo mejor que hacéis Si las saco por ellos Que uno se cree pistola o escopeta Y vamos para allá Sí, pistola en todo caso ¿Te llevo yo el espino? Sí Tío, yo voy a flecha, venga Vale, a ver, pistola Le echaste también Voy a usarles ya Traerme hide, anda Que no hay hide Hide tengo yo en el espino Como me reviento, tío Pues ven, necesito hide, tío Yo no tengo, ¿eh? ¿Tienes hide? Yo no tengo, no tengo A ver Voy lo rápido que puedo Ellos van a tener ya de todo, ¿eh? Si es que ellos ya van No van a estar en el centro ni de coña Había escopeta Unos misiles La escopeta no tenía munición Así que con la escopeta no te van a dar Porque no tenía balas Tienen que hacérselas Tienen que hacérselas Y se hacen en... Sí, pero bueno Y había escudos, ballestas Es que, escúchame Si hay RPG ¿Había RPG con balas? Había misiles RPG no lo sé Hay que darle, hay que darle Hay que ir antes de que Porque es que Yo soy vosotros Y cogía y iba a por ellos Ya, o sea Sí, ya, pero es que necesito el hide Toma, toma, toma Pues vámonos ya Tiene dentro del espino Yo soy vosotros Y se iba a por ellos ya Agachados Aprovechar la noche y... Pero... A ver, haz pistola Haz dos pistolas mismo ¿En serio? Sí, yo que sé Para mí, para ir yo con pistola Sí, vale, pero no hay... No, no, venga, vale, vale Hazte una munición Espérate, a ver si hay otra pistola No, no, no Dale, dale, dale Tapa otra, ¿eh? No, no Hazte una munición No tenéis balas Yo voy a flechar Yo voy a intentar dormir los bichos Vamos Coged los mejunjos de esta mina Hay balas de escopeta Espérate, me las cojo yo Me las cojo yo Las balas de escopeta me las voy a coger Por si le... ¿Eh? Sí, por si le robáis Toma, cógelas Vale Sí, porque tú ya llevas armas Y caliente, toma Cógete un Medical Brew Tú que vas por el suelo Y Faraday va a ir con el... Con el metal ¿Me lo llevo encima del este por si acaso? No, da igual, no Lo dejamos ahí Si matamos a aquellos Tenemos mucho allí, ya Yo me voy a llevar el metal El oil Lo más importante, ¿vale? Eh, y caliente, cógete Cógete el Medical Brew ¿Pero dónde está? Aquí en el suelo Joder Me lo voy a meter... Ay, eso no Ah, vámonos Vámonos, venga ¿En serio, tío? Muerme con el espino Muerme con el espino Muerme con el espino Voy, voy Guamome, guamome Sí, sí, te la llevo Te la llevo Te la llevo Dale, dale Dale Vete hacia el espino Si no vas a cascar ¿Quién? Porque le siguen 50 Mega Neuros Creo que eres tú Sí, sí, caliente, eres tú Ven aquí, Faraday Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, vamos Vamos a subir los niveles, eh Guau, chitín Yo según veo Son los estos Hacia donde vais Tengo que tirar algo Voy a tirar el cristal Tira carne Si vas encima del dino Tira carne Yo estaba de pie Me vinieron por la derecha Y por la derecha Son los que hacían Sí, sí, los que estaban en el río Los que estaban más para adelante Pero son dos y dos, ¿no? Del espino Nos vamos a bajar Y voy a ponerme yo también con flecha Y eso, eh Dos y dos Yo voy a dormir al espino, eh Yo voy a intentar dormir Lo voy a ir con flechas de tameo Yo iría con flechas de matar Sinceramente flechas de matar Como te hagan RPG Vamos, vamos, mira Eso sí, eso sí No vayáis juntos Como te hagan RPG Sí, eh Ahora los vemos Y nos dividimos, eh Aquí hay Mega Neura Aquí Mega Neura es muerta Pero es igual Es igual La he cargado yo antes O algo, tío La he cargado yo antes, creo Vale, vale La cosa es Dejamos al espino Que ataque y nos bajamos ¿Sabes? Que cuando se estén peleando Cuando esté con los dos espinos Uno peleándose contra el otro Yo, yo, yo Me bajo Y matamos al otro espino Flechazo, ¿sabes? Vale, va, vamos Me tengo que reparar los arcos Hay que hacer el foco Con los tíos, eh Sí, sí Vale Pero aquí no puedo subir A hacer aquí La de Simba Va, tío Qué putada, chaval Acordarse Acordarse de tomarse las pociones Antes de entrar en guerra, eh Vamos, vamos Sí, yo me voy a tomar la chile ya Porque son Son diez minutos Pues a ti ¿Qué minuto? ¿No son cinco? La chile no La chile son diez Va, vamos Todo porque no podía mover Me hubiese subido la argentina Me hubiese pirado, tío Y ya está Cuando me decían Me era de noche No me iban a ver Vale, ya me he tomado ¿Pero que ha empezado ¿Meter bocaos el pavo o qué? Vino con un espino Y un dilo ¿Uno solo? Sí El otro estaría por al lado Seguro, eh No, el otro se quedaría No, va solo Va solo Si es que lo bueno Es quedarse en una zona Donde el supli Este cerca, ¿sabes? A ver, estábamos cerca todos Lo que pasa que Super loot, créate ese Vale ¿Vamos o no? Voy a meter el chile Ah Vale, cariote por aquí Lo subo un poco Te voy a subir un poco de nivel El espino también, eh Sí, sí Ve matando Ve matando y mete el estamina Métele ataque Más que defensa Metele ataque Sí, para que Los golpes que pegue Los golpes que reviente Exacto Vale, allí viene un re, eh Vale, pero no está tameado Yo diría de ir al medio Directamente Y dejar ese Porque aquí ya Yo creo que están en el medio Los dos Que no Que no, que no Han parmear cosas, tío Que no, tío Que quedan 20 minutazos Que están en la orilla Que no se movían de la orilla Claro Lo que pasa que En cuanto tal Subió para arriba Esta es la zona del puto metal Sí Cuanto más tardemos Más recursos van a tener Para matarnos Pero sube, sube Por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, sí ¿Por dónde? Aquí abajo hay un rex No, no, pero ese está tamera Hazte la vuelta Hazte la vuelta y sube por la cuesta Vale, vale, vale No tengo esta mira ahora mismo Debo... Alex, lo que pasa es que Yo creo que te estás desviando, eh Pero no, es aquí en la zona del metal He visto yo El tracker estaba en la orilla, vale Que no se mueve el tracker Pero estaba en la orilla No, tampoco digo que vayáis por la orilla Orilla, pero que más o menos Sí, sí, por la montaña esta Por la montaña esta Yo a ver Yo he visto aquí, eh A ver, piensa que iba en el espino Y tardó un poquito en llegar Entonces también tienes que pensar eso Claro, pues tiene que estar aquí en esta zona Está en el metal Claro ¿Los ves? Yo lo... Yo si... Si me subo Si cojo el sur Yo diría que más para la derecha, Alex Para donde me suelo poner yo Si queréis antes de que avance con el espino Y vosotros Porque el espino lo van a ver, ¿sabes? A ver, dejadme A ver, a ver si los veis por ahí Yo diría que donde me pongo yo Dejadme a mí Esa zona ¿Pero dónde estás? Yo estoy muerto, pero Tú estás en la pistola, ¿no? No, no sé, Rambo Yo estoy en el mena de metal Aquí veo una mena de metal Vale, estoy de la tuya Pero aquí no están Yo digo más para allá Digo que están donde me pongo yo Sí, sí, sí Si estoy yendo para allá Sí, pero estoy yendo para allá Pero estoy intentando ir sin que me vean Ya, por la espalda, ¿no? Yo estoy subiendo para coger altura A ver si los veo Vale, aquí hay un trique Escucho un espino Que es forever Que está por aquí Tienen que andar por aquí Aparte que ya está la barrera ahí O sea, tampoco Vale, vente hasta subir la montañica esta Yo creo que están aquí detrás Sí Subir, subieron por esta rampa Yo sigo diciendo que están en el medio ya Igual con todo lo que tienen Su quedaron arriba, ¿eh? Y están intentando defenderse arriba Está acercado, seguro, a ver si Pues yo por aquí no los veo Sí, porque aquí no están Ah, pues yo digo que para arriba Vale Arriba, pero además se va a pillar los desprevenidos Porque van a estar mirando en todos lados Arriba yo lo que digo es que uno por cada esquina ¿Uno por cada lado? Sí Sí Para pillar los desprevenidos El caso es, lo hacemos poco a los tíos Lo hacemos poco al espino primero Yo mataría al espino a flechas primero Yo a los tíos Mientras al otro le pega Pero es que son A los tíos es más difícil, lógicamente Claro, yo mataría al espino Porque si no nos va a dar mucho por culo, ¿sabes? Tú tienes cuenta que el espino Entre los tres y nuestro espino Muere en nada, tío Vale, ¿dónde estáis vosotros? ¿De la rampa ya? De hecho ellos van a ir a dispararnos A nosotros seguramente Nosotros le matamos al espino Y ya con el espino lo tenemos hecho, tío Ahí se estamina Lo que os digo Muy importante No os acerquéis juntos Allí no están, ¿eh? No vayáis juntos Porque como tengan Como tengan el RPG Os petan el ojete Allí no están Vamos a ver ¿Tú has sido el primero Que has cogido las cosas? Sí Sí, pero No quería mirarlas Lo que pasa es que no me podía mover Yo mínimo vi Dos escudos de metal Un escudo riot Una escupeta Dos ballistas Y seis misiles Más no vi Vamos a ir mirando Entre rampa y rampa Porque es posible que estén Campeando en una de ellas ¿Vale? Que estoy arriba, ¿eh? Mi espino no tiene mucha vida Ni mucho de nada Métele, métele comida A curarlo No, no, sí, curado Está, a tope A ver, a mí me mataron Con un espino Nivel 8 Y al argentavis Lo mató un trike 29 Os tenéis que Tenéis que tener más miedo Al trike y al espino Puta niebla, tío Es que nosotros vamos solo Con un espino Se lo llevan dos dinos ya ¿En un nivel qué? No, nivel 21 Nivel 21 Tampoco es mucho El espino puede ser Precisamente al mismo nivel El espino Al matarte gente ¿Vale? Sube, por lo menos Habrá subido bastante ¿Dónde vas? No sé ¿Ve a bajar o qué? ¿O qué hacemos? No, no Se lo he mirado yo No bajes O sea Realmente Vamos muy mal equipados Comparados a ellos Ya, pero Es que Yo creo que ellos Han vuelto a su sitio Seguro A su sitio era ese, Iván Es que mira Que llevaba 100 kilos encima O sea, no llevaba peso Pero es que Fue una locura Todo lo que me metió encima El problema Fueron los recursos Si me hubiese tirado Los recursos Si hubiese escapado Que me metió Cuatro escudos, tío Te habría también mirado Antes de meterlo De golpe Ya, pero La idea era marchar corriendo Pero fue una trampa O sea, fue la trampa El querer marchar corriendo Básicamente Si lo hubiese cogido Poco a poco y tal Es que me hacéis malo Pero todo es que los escuche venir O sea, una vez que lo tenía todo cogido Tócate los huevos, tío El megafog ahora, ¿sabes? Me voy pa' bajo, eh A matar algo, tío Vale, yo En plan de que bajes pa' bajos Que te encuentran En plan de que bajes tú Solo pa' bajos Que te encuentran Yo estoy bajando también Por la rimarampa Que has bajado tú Estás quitando la megafog ya, eh Sí Vale Por aquí a la derecha no está ¿Tameamos algún trike o algo aquí? En plan streaming No te da tiempo ¿Que no? Tiempo da Tiempo da En dos minutos se tamea, eh Un trike Pero un trike recién tameao No, vamos Ni masticas, ¿sabes? O sea, es el nivel 50 Tanquea, por lo menos Si os digo que hay un Fiume aquí arriba tameao ¿Os lo creéis? Pues mátalo Creo, creo que Soy yo ¿Tiene antena? O sea, ¿tiene bandera? Es que no la veo Pero creo que sí Si tiene bandera, mátalo ¿Estás arriba tú en la rampa? Sí, sí, sí Soy yo Soy yo Soy yo de la rampa, eh Si tiene bandera Si tiene bandera Mátalo, así viene No, no Es que lo he visto subir Lo he visto subir por la rampa Pero no sé si veo Le veo montura No tiene montura Eso está en Wondering No tendrían C4s, ¿no? No lo vi Se me preocupa Pero vamos Sí, se preocupa ¿Dónde está? ¿Dónde está, Iván? Estoy aquí abajo Matando bichos Aquí hay 20.000 Trae y estego Y de todo Si nos ponemos aquí a tamearlo Hacemos un mega ejercito, eh Bueno, vamos A tamear algo, va Mata Yo tengo flechete también todavía, eh Yo también lo que haría sería matar Para levear al espino Sí, sí, sí Es lo más corriente Sí, sí Llevealo, levealo, levealo ¿Mato todo? Haz lo máximo que se pueda Pensad que sois tres Y nosotros dos Sí, pero Vamos con 39 flechas O sea, pistola ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Que yo no os veo Yo te voy al lado tú Llevo justo abajo de la rampa Lo peor que estés haciendo Estos divididos Eh, Iván está Ha bajado la rampa Pero supongo Estar a la del agua, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué vas? ¿Y yo tiraba a bajar la rampa? No, no Pues estás en otra rampa, compañero A ver si se ha ido para el otro lado Espérate Ah, pues está en otra rampa Ah, sí, sí Aquí, no Espérate Este es Iscariote Está ahí, lo veo Vale Vamos quedando al lado de ahí Así subiendo También son experiencias, tío Yo es que también Haría para tanquear algo Pero bueno Si es que solo espino Pues solo espino Que si me vienen Tres dinosaurios Me van a matar, ¿eh? Mucho que tenga el espino Tiene que irme el 27 Lo tameo Lo tameamos ¿Tamearo? Ah, sí 27, sí Eso sí Pues ayúdame Es para lo que digo Iscariote Era que, bueno Te iba a decir yo Que te quedases con el Iván Pues en el espino Vamos, estamos juntos Vamos a poner al espino En neutral, tío Porque Estamos juntos Pero no me alegro a ti Tengo que andarme los cojones Cuando quieras Vale, vale El espino solo le vea igual, ¿no? ¿Él solo? No Yo no puedo ayudarte más, ¿eh? Yo creo que en ese poco No se duerme Coño, un poco Ahí, 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 ahí 27 no se duerme De una valla Madre mía Todo lo que tengo En el espino, tío O sea Estoy cogiendo Estoy cogiendo valla, ¿eh? Ahora vengo Vale Chitín no necesitamos, ¿no? No Eh, no Ahora mismo Tengo 20.000 aquí Si es que se hace bolsitas Tío, tú Le he pegado un meque al ratón sin cara Meto de Stimberry aquí en el espino, ¿eh? Vale O sea, cuidado Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, esto me viene bien, en verdad A mí Esos otros son buenos Ni idea 1.500, 1.500, 1.500 y 1.500 O sea, realmente O sea, 1.520, 1.570 Son como nosotros, más o menos Sí, exacto ¡Eh! ¡Están aquí, están aquí, están aquí! Vamos, 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 para allá Vamos, para allá, vamos, para allá Separarse, separarse, separarse El espino, su espino está más tocado que el mío, ¿eh? Ataca, ataca, ataca No te alpianse, ataca Le he dado, le he dado que ataque a mi target Dispararle, dispararle Al espino Ataca al espino, ataca al espino Ataca al espino, ataca al espino Su espino cae, eh Su espino cae en nada Uno con un parasaurio, ¿sabes? Vale Tengo aquí un tío, que tengo aquí un tío, ¿eh? Cuidado, va con escopeta, creo, ¿eh? Hay un tío en trique Cárgate al espino, cárgate al espino Su espino lo voy a matar ya, ¿eh? Dale, dale al espino, dale al espino, dale al espino Ya, ha caído, ha caído, ha caído Vale, a los traigas, a los traigas Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarle ¿Dónde está? Yo no veo a un tío, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Está detrás de aquí Vale, le he dado la cabeza Buah, le he pegado al espino sin querer ¿Dónde está? Cuidado, cuidado que nos matan al espino, ¿eh? Dale, dale, dale a todos los traiguitos esto, tío Vamos a por el pavo, ¿qué cojones? Que está solo ¿Dónde está el pavo? Aquí, 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 aquí Yo le he pegado un headshot, ¿eh? Arco compuesto, cuidado, ¿eh? Pero, ¿por qué se pone...? Estiando, 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 estiando No tengo flechas, tío Tú, loco, que huye Vale, el espino ha muerto, ¿eh? Hay que matarlo, hay que matarlo, ¿eh? Vale, voy a caer que me lo pide ¿Pero what? ¿Dónde está? ¿Por qué le atacan a él? ¿O ese eres tú? Que son dos... Ah, no, no, es una tribu Le están atacando Son dos tribus Igual es una tribu Igual es una tribu Igual es una tribu Igual es una tribu Sí, 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 ¿eh? Vale, al pavo este lo voy a matar Le están pegando los traigas, saco, ¿eh? Tengo el more trick, eh, también suyo Claro, es que él lo está pegando en la tribu del otro O sea, parece ser que os juntasteis ahí los tres Cuidado, cuidado, vale, está aquí el pavo Está aquí el pavo Me quedo sin flechas, ¿eh? Vale, mata al pavo, mata al pavo Tiene un arco compuesto, ¿eh? Vale, cojo el trique, cojo el trique Me hay que me mata tú Que me ha pegado una hostia, ¿eh? Voy para allá ¿Mata contra el salvaje? ¿Pero por qué? Por el cemento Por el evento ¿Qué pasa? Que todo lo que estábamos atacando al pavo Ahora se quedó salvaje Y lo habrá cogido ¿Por qué vamos tan lento, tío? Ah, no, no, cógelo, cógelo Es mierda, pero por lo menos te ayuda Escucha, un arco compuesto me pillo Una ballesta Comida Tiene todas las pócimas del mundo, ¿eh? Vale, eh A ver, escuchadme No, no eran dos tribus Era lo del día de las bestias ¿Vale? Lo que les estaba jodiendo ¿Seguro? No, no, no Estaban tameados Los que yo he visto que le atacaban a él, ¿eh? Tiene también detrás el bueno 100%, ¿eh? ¿Dónde han patado el tío ese? ¿Quién es el que está de pie al lado del trique? Yo No, el otro No sé, pero usted tiene C4, compañeros Y trampas explosivas Yo tengo un parasabro aquí dormido Escuchadme Eran las dos tribus seguro 100%, ¿eh? Aleís, al otro lado del trique No hay una persona de pie ¿Al otro lado del trique? Sí Aquí ¿Dónde estás tú ahora? Vi a una persona de pie con gafas Es Iván No, no, no Yo no estaba ahí, ¿eh? Ahora mismo Yo no veo a nadie ¿Quién lleva lanza? Yo Vale, entonces ¿No estabas tú al lado del trique, Rambo? Eh, yo también a un trique Y lo he dejado allá Vale, vale, vale Era Rambo, vale, vale Vale, chicos Eh, ¿tenéis arma? ¿Alguien? ¿Alguno de esos tenía munición o algo? Tiene un escudo de metal Tiene un pico de metal ¡Oh, lo, lo! 10 Vale, vale, vale ¡Ah, ahí viene una por mí! ¿Dónde estás? La estoy subiendo Es un traje salvaje Ah, vale Vale, escopeta Es que ha puesto a escopeta buena ¿Tenéis bala? Sí, tengo, tengo, tengo Sí ¿Tenéis madera? Eh, madera Bueno, nada Madera, yo qué sé No, no, tengo ballesta Tengo ballesta Tengo ballesta Yo tengo C4 Eh, ¿qué hacemos? Si tienes tu pistola Pásame la escopeta ¿O no tienes pistola? Toma, toma, toma Toma la escopeta, Iván Eh, tengo un Lochner rifle, eh ¿Dónde estás, Iván? Detrás tuyo estaba Aquí Este tiene escudo de metal, eh Toma, 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 Iván Pistola Ah, o sea, la escopeta, perdón Si quiere el escudo de metal Tiene ahí, eh Eh, Rambo Rambo ¿Tienes pistola de Balas de rifle? No Iván Eh, sí, tengo Vale, toma Toma, Rambo Ven, coge eso Iván, dale el rifle Dale pistola Vamos para arriba Yo tengo C4 Los C4 se los voy a poner ¿A quién le di las balas de rifle? A mí, a mí, a mí A él Toma Estos son los que te han matado, eh Porque estos son los que tienen el super luz Quiero ver en su espino Qué narices tenían, ¿vale? No tenían nada Hay que tener cuidado porque los otros van a ir mega chetaos, eh No, porque somos nosotros los que les han matado a los chetaos Eh, ya Pero los otros son los que todavía no se han enfrentado a nadie, ¿no? ¿O qué? Claro Por eso Por eso que a lo mejor, yo que sé A ver, que vamos con escopeta, ¿sabes? A ver, tengo 10 narcóticas, eh O sea, 10 trampas narcóticas Más balas de escopeta no habéis visto, ¿no? La ponemos arriba del todo Sí, vamos Para arriba Si es que yo tengo 2 T4s y 5 explosivos, tío Si es que os lo estoy diciendo Hay que subir Pero tú, lo tenéis ganado, joder Vamos, va Hay que subir, chicos Eh, espera A ver, el tri que está a punto de tamearse Y este que está durmiendo A ver si lo despierto, eh Espera, espera Hay que tener algún dino también para Vamos a ver ¿Quién lleva la escopeta? Yo ¿Y quién lleva la pistola? Yo Vale, es para saber quién es la boca Y tengo arco en un puesto también Vale ¿Podemos movernos ya, por favor? Sí Sí, espérate No hacemos nada parado, chicos Vale, ya se ha levantado Venga, va Vámonos para arriba Subidlo todo Llama, llama al parasaurio, compañero Venga, call El tri que le queda comer una valla, eh O dos Vale, tengo ballesta y arco Dentro del espino Habéis mirado si tenía algo Sí, sí, no he mirado No tiene nada No tiene nada Que voy a jugar al tri, tío Llegáis bastante Yo diría que poner trampas narcóticas en cada rampa, eh Que tengo 10 En cada rampa, las van a ver No, ponla entre las hierbas Hay que poner entre las hierbas Dirección al centro Vale, pues entonces que la ponga a otra Porque yo hierbas como que tengo pocas, ¿sabes? ¡Me pega el pavo! ¿Dónde estás? ¿Dónde el trae? Le he matado con la escopeta, eh Al carno ¿Pero dónde estás? Ah, vale, te veo Abajo, abajo Voy, 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 voy Vale, lo veo Me he matado un pavo Me he matado un pavo ¿Qué da otro? Date la vuelta, date la vuelta Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! ¡Toma, chaval! ¡Qué bien, chavales! Les he sacado los putos ojos con la escopeta, tío Vaya tiro de pedazas, eh Vaya tiro de pedazas, eh Y nos han sobrado 5 minutitos Sobra partida todavía, tío Vamos, chavales, vamos Yo morí Yo morí para motivaros Para que fuese el centro Hostia, me ha venido Eh, esa escopeta, chaval Claro que He volado, he volado el carno entero, eh Que sí, que sí Que vuela, que vuela Que esa es la de la Fabricator A ver, si a mí me hubiese tocado munición En el centro con la escopeta No me hubiese pasado lo que me pasó Porque tenía escopeta en la mano Lo que no tenía era munición Buah, chaval Qué guapo Bueno, chicos Pues nada Esperemos que os haya molado Reventar el like Hasta la próxima Venga Hasta luego, bien Hasta luego, bien